Para quienes quieran comenzar. Organizada por la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos, la Mesa Provincial reunió a agrupaciones de derechos humanos, sociales, culturales y artísticos de Osorno, Yanquiwe y Chiloé, que se dieron cita en Se Crea Castro, coordinada por el Ministerio de las Culturas. Esta mesa interministerial cuenta con representantes de 13 ministerios para definir un plan estratégico y un cronograma de acciones para el próximo 11 de septiembre del 2023. Trabajo en conjunto realizado por la comunidad y agrupaciones participantes. El objetivo de relevar esta fecha radica en el compromiso del gobierno y la necesidad de recordar la importancia del respeto a los derechos humanos, la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición de hechos como este. Así lo explicó la Ceremia Añasco. Hicimos esta mesa provincial justamente para descentralizar, para volver a los territorios, a reunirnos con las agrupaciones de derechos humanos, también de artistas, de centros culturales que están avanzando en la programación de los 50 años, en la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y estamos justamente en un espacio que es nuestro como ministerio, el Secretario de Castro, donde nos reunimos, conversamos, se plantearon dudas, también vamos buscando ayuda de otros ministerios para ir generando una programación concreta que pretende durar de aquí hasta octubre de este año. Sin duda siempre faltan recursos, pero estamos dispuestos a buscar y colaborar para que eso pueda resultar, a propósito también de que es importante que las organizaciones se vinculen, se conecten, colaboren y presenten también las ideas que hoy día ya tienen y otras que ya están plasmadas también en proyectos culturales. Por su parte, Julio Mayorga, presidente del PRA y Sancud, comentó que le parece que ya es hora de ir aterrizando algunas cosas. Que es muy importante para nosotros, sobre todo los sobrevivientes. Me parece a mí que la instancia es importante, se puede hacer más cosas, hay que ver el tema de los recursos y me halago del... yo creo que es muy interesante que estén comprometidos tanto ministerios, más allá de que sea un mandato, parece que hay una convicción personal de cada una de las personas, valga la redundancia, en trabajar esta idea de la conmemoración de los 50 años. En tanto, Danitza Ortiz, vocera de gobierno de la región, agradeció la invitación para participar de este espacio de debate tremendamente enriquecedor, tanto con organizaciones sociales que tienen vínculos con derechos humanos, pero además con el resto de las artes, las culturas y los patrimonios en este espacio, en el Se Crea en Castro. Agradecemos la invitación que desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se hizo para participar de este espacio de debate tremendamente enriquecedor, tanto con organizaciones sociales que tienen vínculo con derechos humanos, pero además con el mundo de las artes y las culturas en este espacio del Se Crea en Castro. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, creemos que estos espacios de participación ciudadana son elementales, sobre todo a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, para fortalecer los compromisos que van en la línea del cuidado y del respeto irrestricto a la vida. Asimismo, Sonia Catepillán, vecina de Castro, señaló que esta actividad tiene mucha importancia para conversar lo que ellos vivieron.